Los perros de Villa Gesell Se miman entre la gente Su soledad de invierno y el mar que apenas espían En sus colas termómetro, en sus colas termómetro Aliemos de arena sin tiempo Entre árboles de ñomos escondidos Después de tristeza pero con esa vestidura De sabios en celos De sabios en celos Buscando algún hermano de cuerpo diferente De sabios en celos Elmerís de la cristal Los perros de Villa Agencia enseñan su alma entre la gente Algunos pasan durmiendo piedras, otros se sientan a escucharlos como yo Los perros de Villa Agencia Los perros de Villa Agencia